señores bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Luis La Paz en el día de hoy me encuentro en otra casa aquí en el residencial de Metro Country Club esta casa concepto duples se está vendiendo es una casa moderna completamente nueva así que si te interesa quédate viendo el vídeo para que la conozca y te sorprenda así como me sorprendí yo te invito a que le des like te suscribas al canal y activen la campana para que te lleguen las notificaciones así que acompáñenme a ver este inmueble y 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